¡Ya basta! ¿Qué le hicieron? Pues lo mismo que ustedes. Me liberaron. Me lo enseñó hace mucho tiempo. Los Ghosts no se doblegan. Ahora. Se lo preguntaré una vez más. Todo el mundo se doblega, Elias. Pregúntele a su amigo, Ajax. Bueno, si siguiera con nosotros. ¡Coja su silla! ¡Coja su silla! ¡Ay! Sí, sí, se ola a todos. Soy PatoCVH. Y bienvenidos a la octava parte de Call of Duty Ghosts. Ok, le estamos golpeando a este tipo. Y quiero... ¡Llévelo a la rampa! ¡Oh, Dios! Yo sé lo que íbamos a hacer, padre. Elias. ¡Traiga aquí a ese cabrón! Ok. ¡Oh, oh, oh! Así que así acaba la cosa, Elias. ¿Me va a tirar desde este avión? Usted va a contarme. Todo sobre esa excavación. Ok. ¿Qué? ¿Va a soltarme, teniente? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! Yo lo puedo. Adiós. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Loga! ¡Traigame! Ahí voy, ahí voy. Tranquilo. ¡Lléveno a la rampa! ¡Pero padre! Lo estoy llevando hacia... Voy atrás. ¡Se acabó, ROR! ¡Hemos vencido! ¡No me han vencido, Elias! ¡Tan solo me han facilitado mucho el trabajo! ¡No! 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 ¡Me voy cayendo! ¡Amigo! ¡Me caigo! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, putazo! ¡No! ¡Se destruyó el avión! Ando muy bien, me preparé muy bien con Oh, shit Ok ¿Dónde? Bro, oye Bro, no estoy cayendo Joder Ok, me quedé atrapado, un clásico, un clásico Pulsa ahí Excelente, y la otra para... Adiós ¿Qué es eso? Párate, amigo, ok Oh, muy bien ¿Y yo? ¿Nadie habla de mí? Amigo ¿Por qué? Oye Lo vi quedarse en unos árboles antes de tocar tierra Mierda, cuerpo a tierra Parece que tenemos compañera Excelente Vamos hacia ustedes Oh, perdón Oh, pero... Ok Sensual, sensor Clásico de... Mother Warfare Pero esto está más... Está más genial, ¿sí? Estamos... Oh, veo un tipo, veo un... Veo... Wow Alí alguien ahí ¿Qué coño ha sido eso? Un temblor Quizás Un temblor Aunque puedo equivocarme Sigue habiendo patrullas moviéndose por la zona Ok Esto es raro Llega un tipo Se va 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 Ok Se fue Tengo que... ¿Hacia dónde voy? Bro ¿En qué parte Caímos? Ok Sí, los veo Los veo Oh, fuck Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Y un tipo ahí Cayó Oh, Dios ¿Quién es? Yo me voy a esconder Adiós Fuck Esto Esto es genial ¿Cuántos son ahora? Ok Van avanzando Silencio Silencio, por favor Amigo Dios Te escuchan como moscas Fuck Escóndete Uno, dos, tres Que le dan el avión Y yo lo saca Ok Caemos en un Vivos o muertos Ok Veo Lo que estoy pasando ¿Cuántos hay? Ok Nadie se va Ok Me están buscando Supongo O a todos En verdad Nos están buscando Oh Pero no No vi a ese tipo Me estaba siguiendo ¿Vieron eso? Esos tipos se van acercando Vamos a tener que enfrentarnos ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Medic! ¡Hey! ¡Hey! Oh, fuck No sé ¿A quién descubrieron? Yo voy tranquilamente Maté a un tipo Ok Eh, viene un tipo Eh, viene un tipo ¿Cierto? Viene un tipo Acercando Te veo Adiós Adiós Excelente amigo No hay más Vamos a agarrarla Por si acaso Esta Ok, no hay nadie por acá Supongo Excelente Mierda Aquí veo un tipo Adiós Están avanzando Entre los restos del avión Intente dar un rodeo Rodeo, rodeo Please No, yo lo voy a enfrentar Ay, fuck Viene un tipo ahí Solo esconderse Son dos, ¿cierto? Se está acercando ese tipo Se acercó Se está acercando Me descubrió Ah, no, ahí va Wow, wow, tranquilo Nada, nada No fue nada Oh, lo descubrieron No 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 No, no Moriré Ok, sí Sí Oh, pero van como Muy Ok No No me descubrieron Excelente vato ¡Hombrava, tío! Veo un láser ahí ¿De quién es el láser? Ok, nadie me descubre Nadie me descubre No, me quemo Me quemo, fuck Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo ¿Y qué? Tengo ¿Qué hacer? ¿Por dónde me voy? ¿Dónde me vi? ¿Me vieron ya? ¿Quién me vio? ¿Quién se atrevió a verme? No veo No veo ¡No veo a nadie! Oh, no, 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 no Oh, ok Tengo que pasar Desapercibido Sin matar a nadie, yo creo Están avanzando Entre los restos del avión Intente dar un rodeo Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Pero qué Ok Vamos, vamos, vamos Nadie viene Nadie viene Veo un tipo aquí Se acercan Dos Nadie 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 Ahí están Ok No sobra ya Me voy Me voy Me voy Gracias Ahí voy Corre Ahí los veo Los veo, amigos Sí Son ustedes Excelente Excelente ¿Dónde está el resto del peloto? ¿Cuánto hombre sabía en ese avión? ¿Cuánto había? Ok Lo vemos Cuando empiece el jaleo Agáchese Logan Adelante Y la arma ya la tengo ¿Cierto? Yo tengo una Así ¿Están bien, chicos? Mako nos recogerá A dos kilómetros ¿Qué coño es eso? ¿What? En cualquier caso No les ofrezcamos Un blanco fácil ¿Estás temblando? ¿O qué? ¿O marcianos? Ok Ah, helicóptero Muy bien ¡Ya lo oigo! Estos cañones No les hacen la vida Nada fácil Pues entonces Lo aprovecharemos ¡Wow! Salto, please ¡Oh, Dios! ¿Lo puedo disparar ahí? Lo veo Lo veo Ok, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Se llevan droga? ¿Qué llevan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué brilla así? Carajo ¿Qué? ¿Miren eso? ¡No! Se están aproximando más Ocultémonos tras la cascada ¿El agua? ¿Por qué brilla de esa manera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? Blancos a las 11 Tengo en la mitad Los veo ¡Aquí el miedo! Tenemos que seguir No, pero No, no, no No entiendo qué carajo con el agua Miren Miren, ¿por qué brilla así? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! What the fuck Ok, me escondo Oh, pero ¿qué? ¿Qué? No se muevan Déjelos pasar No se muevan El agua, por favor ¿Por qué brilla de esa manera? Vámonos antes de que vuelvan por aquí Pero es como Ese lado Es como la parte que más brilla Miren Y todo hermoso, ¿cierto? Pero esa parte ¿Qué? Ok Bug Primer bug Que encuentro en esto Badriffle tenía muchos Que Dios ¿Cómo esto? ¡Ve! Se ve normal Más patrullas Que raro Derecha despejada Fue, son muchos Fue, son muchos Fue, por la derecha Agáchese Únicamente ataque si lo ven A mi señal Bien Vamos Ok Ok Ah Y yo Ahí Son muchos, tibos grito Arro Arro TIGO TIGU Vamos, vamos, vamos Vamos X What the fuck ¡Claro! ¡Hicópteos! ¡Espere en los árboles! ¡Deje que pase! Oh dios Detrás de mi, ¿dónde estás? Excelente, una fila ¿Cómo me voy agachado? Uh, pero están alrededor de nosotros Lo estamos pasando, lo estamos pasando ¿Qué sensual es esto? Oh dios, muy bien ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Cuál espacio? ¿Qué que es eso? Creo que usé un... ¿Adi dónde? Esperenme No, voy a morir No voy a morir No voy a morir Oh dios Oh dios No voy a morir Un minuto más, Mako Casi hemos llegado Mako Un minuto más, Mako Vamos de camino hacia allí, Mako Espere Agárate Agárate Ok Oh, pero... Yo creí que era así Yo creí que era así y había que... Ok Fue genial eso Se nos acaba el tiempo ¿Cuál es su posición? Me agradó, me agradó mucho Casi hemos llegado Recibido, estamos preparados Deja el motón en marcha Deja el motón en marcha Ya puede correr ese gilipollas después de la mierda que aliado Tendrás oportunidad Después de mí Raro como sería el agua Parece, parece A la mierda Bajo del mar Wow, no veo nada Bajo del mar Oye, ayúdenme Estoy atrapado Estamos en la jungla Muy bien Hola Ray- Rayli Rayli, ahí ya estaba ahí Norad afirma concluyentemente El misil lanzado en Yucatán no alcanzó a Estados Unidos ¿Dónde se ha metido? Eso es precisamente lo que los envío a averiguar El presidente ha autorizado la operación Clockwork Un ataque a una instalación de la Federación en los Andes que podría darnos la respuesta Se infiltrarán en la instalación y reunirán toda la información sobre su programa de misiles Y su viejo amigo Rork, seguirá intentando venir a por nosotros A Rork le llegará su hora, pero por ahora, Clockwork tiene prioridad Ok, yo lo voy a dejar hasta aquí Y nos veremos en la novena parte de Call of Duty Ghost Muchas gracias por ver Y antes que se me olvide, un saludo para Marifer Marifer, sí Si te gustó, suscríbete y nos vemos en un siguiente video Muchas gracias, adiós